Para que conocen un poquito, estamos haciendo pues un recorrido por la costa ecuatoriana haciendo conocer nuestra música, que tenemos un disco de audio y video y tenemos ya, para ser honestos, yo vivo en el Coca, en Morellana, señora alcaldesa y tenemos nueve meses que hemos salido de nuestra tierra, ahora la segunda tierra porque realmente nos ha cobijado, 18 años vivimos en el Coca y estamos realizando este trabajo por acá, por Manaví, Guaya, Los Ríos, Inmeralda, Santa Elena, estamos en la provincia del Oro, ya tenemos mes y medio ahí estamos radicados en el Guago y estamos saliendo a toda la provincia ahora estamos acá en Loja, visitándoles también, el terremoto nos cogió a nosotros en la troncal trabajando justamente, y bueno pues realmente, gracias a Dios nuestra familia, Anchones, está bien, está bien pues solo el susto tremendo que han vivido y no queda otra que continuar, la vida continúa y hay que seguir trabajando pero mientras podamos dar una mano amigos, aquí estamos para darla ahora es el momento para seguir apoyando a nuestros hermanos Manavitas nuestro hermano Chonero, muchas gracias señora alcaldesa de corazón se lo digo, como un Manavita que siente y que ha llorado muchísimo por nuestros hermanos Manavitas, por lo que están sufriendo, por lo que están viviendo que realmente es algo muy duro, es algo, es un dolor tremendo que no hay comparación no hay forma de expresar lo que están viviendo en este momento ellos pero el corazón de los ecuatorianos es muy grande y muchas gracias al pueblo de Catamayo, muchísimas gracias por también estar haciendo todo lo posible para que nuestros hermanos en Manaví tengan pues, tengan ese apoyo de ustedes y que puedan continuar con su vida de alguna manera mis amigos, gracias a la gente, a los amigos Radio Escucha a la gente que está conectada acá en esta cadena de radio y televisión en apoyo a nuestros hermanos, ahora es el momento, ¿no? como dicen por ahí todo el mundo, pues hoy por ti, mañana por mí o mañana no sé cómo es la situación, pero...